Las cámaras, Dino se va a dar. Y en el centro. La pelota para salir a Caco. Orbelín en el toque, Dani Lillo. ¡Vámonos! Ha llevado a Dino. Ya llevado a Dani Lillo. Ya llevado a Dani Lillo. Ya llevado a Dani Lillo. ¡Dano Lillo! ¡Gol! ¡Gol de Dani Lillo! ¡Gol! ¡Gol de Ronaldinho Gaucho! Sí, oye, ahora entiendo tu fiesta, Julio. Bueno, Ronaldinho. ¡Gol! ¡Gol de Ronaldinho Gaucho! ¡Vámonos otra vez, Ronaldinho! El zapato y tú la pelona. Hagan lo que quieran. Ahora sí, define muy bien. Con mucha calidad, como grande. Como lo que es esta estrella del fútbol.